Un escándalo de los medios de comunicación, dice el presidente de la república, mientras el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dice que fue una exageración y culpó al expresidente Felipe Calderón. Es exagerar, Marcos, pensar por ese grupito que era una persona y un joven y un menor de edad. Los detenidos, señor, pero en el video aparecen como cuatro o seis personas. Sí, que ya va a haber autodefensas y eso es exactamente lo que hacen los enemigos de André Manuel, exagerar las cosas. Porque yo les puedo decir, a ver, Calderón y su secretario de seguridad, pues tenían pacto acá, no será. Calderón mandó a poner eso para que saliera en la prensa nacional la idea de echarle a perder la visita al presidente. También te puedes pensar, es exagerar, ¿cómo es exagerar? El tema de que a lo mejor esto se va a convertir en grupo de autodefensa. No, no es un grupo de autodefensa. Ya lo dijo el secretario de seguridad de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, que era un grupo de la delincuencia organizada. No, no son autodefensas, son cosas distintas.